Hola hinchas de River, quiero agradecerles por el apoyo y cariño que he recibido siempre fueron 10 años increíbles en este club donde viví momentos maravillosos y por el cual estoy muy feliz también quiero agradecerles a todas aquellas personas que me formaron y me hicieron crecer como persona y jugador hoy me toca despedirme de este club pero espero y sueño en algún momento poder volver a vestir esta camiseta tan linda les mando un abrazo muy grande a todos, vamos River siempre y los voy a llevar en mi corazón